Es para mí un gran, gran, gran gusto saludarles para, como lo decía, a los miembros del ICG, es decir, a todas las personas que están haciendo alguno de nuestros programas. Un abrazote gigantesco, mil gracias por estar acá. Siempre son mis invitados especiales. Sé que tenemos varias personas acá también en la línea que aún no son ICGs, pero nos vienen siguiendo, ven nuestros correos, ven nuestros videos. Entonces, también es un gusto. Bienvenidos a la charla. Y sé que tenemos muchas personas muy nuevas al ICG, muy nuevas que aún no me conocen. Entonces, porque sé que hay varias personas y varios coaches, ya, por ejemplo, como Luis Chacón y demás, me han dicho, mira, están invitando gente, este tema tiene que saber más personas, este tema filosófico o de lo que enseña el ICG lo tienen que conocer más personas. Entonces, sé que hay muchos coaches que han invitado a otros coaches. Entonces, a los coaches que están invitando, a las personas que están invitando a otros, mil gracias. Y a los coaches o invitados, no necesariamente coaches o invitados de otras personas, pues reciban una gran bienvenida. Ojalá que esto sea de gran provecho para ustedes. Créanme que es nuestro, es nuestra misión agregar valor en la vida de ustedes. Y eso es algo que, en lo cual nos esforzamos y preparamos y trabajamos y demás. Es, digamos que mi día a día y el día a día, todo el personal del ICG es en pro de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, para mí es un gran gusto que estén presentes para, para que la misión se pueda, se pueda dar y es poderles entregar, agregar valor en la vida de todos ustedes. Muy bien. Voy a darle entonces inicio a nuestro temario del día de hoy. Y hablábamos sobre cómo disparar, disparar nuestro coaching en nuestra vida. Y yo usaba el término disparar es porque muchas veces nosotros sentimos que hacemos un esfuerzo, que nos dedicamos a algo y como que es, ¡ah! de a poquitos o esto no funciona o esto más o menos o tengo estos resultados. Y para mí disparar es, ¡ah! ¿Cómo hacer que tenga un crecimiento exponencial? ¿Cómo hacer que, que, que el tema fluya mucho más? Tanto a nivel personal. Porque, y acá quiero aclarar, para mí un coach tiene que dedicarse a su tema personal. Porque la vida de uno es su mejor activo. Porque a través de la, de las experiencias de vida es que uno inspira. A través del bienestar que uno vive es que uno logra inspirar. Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, por ejemplo, un banco, ¿en qué tiene que invertir un banco? En tener recursos. Porque si no, cuando alguien le viene a pedir prestado, si no, cuando alguien le viene a pedir que tenga una infraestructura, ¿de dónde va a sacar? Tiene que invertir en sus propios recursos. Y eso para mí es el tema de un coach. Coach tiene que invertir en su tema personal. ¿De acuerdo? Ahora, así yo no quiera dedicarme al coaching o no sea mi prioridad en este momento. Nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de ser fuente de bienestar para otros. Ya sea en nuestra familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos, ya sea en el trabajo, con nuestros compañeros, con las personas que trabajan en nuestros equipos, con la gente que interactuamos. Ya sea en nuestro día a día, con cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Nosotros tenemos esa capacidad de ser agentes de bienestar. Y en esa medida, para mí, esta charla aplica a cualquier persona. En la medida que yo pueda explorar bienestar, que pueda inspirar bienestar, que pueda guiar a otros al bienestar, estoy contribuyendo. Ahora, esto lo puedo hacer profesionalmente, siendo coach, pero también lo puedo hacer como mamá, como papá, como esposa, como esposo. Yo creo adicionalmente que todos los seres humanos estamos buscando en esencia lo mismo. No había bienestar. Y por eso, esta charla va dirigida a eso. A cómo disparar nuestra vida. Y para aquellos que están en el mundo del coaching, que se quieren dedicar al coaching, cómo aprovechar eso que uno invierte en uno, en pro de otros. Porque hay una satisfacción enorme e inmensa en poder contribuir a la vida de otro ser humano. A mí me encanta sentir como de una u otra forma lo que yo hago tiene significado para otro. Cuando va más allá de mi único bienestar. ¿De acuerdo? Ahora, el eje central para disparar nuestra calidad de vida y para disparar nuestro coaching, está y siempre estará en el entendimiento. Y para las personas que son nuevas en el ICG, cuando me refiero a entendimiento, no me refiero necesariamente a conocimiento. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de conocimiento, hablamos de algo teórico. Algo que yo memoricé, algo que yo me aprendí, pero no necesariamente algo que yo vivo, algo que yo sé. Es como algo que yo no tengo que preocuparme y mirar las notas de, ah, esto se trata de esto, esto y esto. Es más, esa es una experiencia. Cuando me refiero a entendimiento es, cuando por ejemplo uno vive la ley de la gravedad. Yo no tengo que teorizar la idea de la gravedad para saber cómo funciona. Yo no tengo dudas de que si voto algo, si suelto algo, me voy a caer. Yo no tengo dudas que ayer la ley de la gravedad hizo perfecto efecto cuando toda mi humanidad se fue contra el piso. Bueno, contra una mesa, que esa fue la que más me dolió. Yo ya lo he vivido, yo lo sé, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que, y por qué hablo mucho de entendimiento? Porque gran parte de lo que nos bloquea en nuestro coaching es creer que nuestra capacidad para ayudar a alguien viene desde mi conocimiento teórico. Y así me entrené yo como coach, hace muchos años. Entonces, entre más técnicas supiera, entre más libretos me supiera, entre más metodologías me supiera, yo era una mejor coach, supuestamente. Y claro, muchas cosas funcionaron en mi vida. A un costo muy alto y ya vamos a hablar de eso. Pero la inseguridad de decir, ¿será que sé suficiente? ¿Será que si me llega una persona con esta característica o este otro tipo de persona, ¿será que yo tengo lo que se necesita para ayudarle? ¿Cómo hago para fluir aún más sin tener esa presión de, 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 como de sabérmelas todas? O tener un nivel de maestría para realmente ayudarle a otros. Y ahí es donde creo que es fundamental el tema del entendimiento. Entonces, entendimiento me refiero a algo que no es teórico, que es vivencial, que es una experiencia. ¿De acuerdo? Ahora, Si esto, si el eje de mi bienestar, el eje de mis resultados viene de mi entendimiento, ¿y mi entendimiento acerca de qué? Acerca de la vida. La gran mayoría de nosotros vivimos en malentendidos. Y por eso la vida se siente como algo pesado, estresante. Ahora, no quiere decir que cuando, que cuando empezamos a tener entendimiento, la vida se va a volver color de rosa. Porque la vida siempre va a tener circunstancias retantes. Siempre va a tener circunstancias diferentes a lo que a nosotros nos gustaría o diferentes a lo que queremos. Siempre. Y eso fue para mí uno de los despertares más importantes, porque cuando yo me entrené, entrené en coaching en su momento, era como todo alrededor de, como garantizar que las circunstancias, que lo que yo lograba era lo que yo quería. Todo lo que, todo el esfuerzo venía en, por favor, que yo logre todo esto. Yo nunca decía, por favor, que yo logre. Pero yo decía, es que yo quiero lograr esto, y entonces ya soy una persona motivada, y soy una persona... Pero detrás de todo eso había una necesidad de tener que lograrlo. Porque la verdad era que asumía que necesitaba eso para vivir en bienestar. Entonces uno ya no viene de crear con inspiración, sino de tener que hacer que las cosas pasen por necesidad. Y eso es uno de los primeros malentendidos a los cuales uno se tiene que despertar. Porque cuando yo creo que mi bienestar está en juego, y depende de mis resultados, esa es una fórmula para no tener calidad de vida. Para estar permanentemente teniendo como que inyectarnos motivación, inyectarnos esta técnica, inyectarnos este esfuerzo, hacer esto. O la otra es que nos sentimos como que la vida es demasiado grande, la vida es demasiado arriesgada. Bueno, pero ya vamos a profundizar en eso. Entonces, para mí el disparar nuestro coaching en nuestra vida siempre estará, el eje central, el eje de la conversación, el enfoque de la conversación, tiene que ser bienestar. Perdón, entendimiento. Tiene que ser entendimiento. Ahora, para que no volvamos a vivir en bienestar, el eje central de nuestro enfoque es entendimiento también. Ahí tenemos que centrar nuestra atención, nuestra energía, nuestra inversión. Siempre. No en más técnicas, no en más conocimiento teórico, sino en entendimiento. Ese entendimiento que viene de la experiencia y de la vivencia de la verdad. Y ese tema de la verdad, ya lo vamos a hablar en la charla. Ese tema de la verdad es algo... Yo me he dado cuenta que culturalmente, socialmente, vivimos en una serie de malentendidos que hemos venido aprendiendo y reforzando. Pero cuando despertamos a ellos, nos empezamos a dar cuenta de una verdad. Una verdad que es permanente, que es común para todos los seres humanos. Y una verdad que hay algo interno dentro de nosotros que nos dice, ¡Ay, por fin! Es por acá. Por fin estás despertando. Por fin estás despertando. Y por eso es tan importante escuchar esa voz, ese sentir interno. Porque ese sentir interno, que no viene de un pocotón de ideas y demás, es la mejor guía que podemos tener. Y con este tema de despertar a los malentendidos, escuchaba yo recientemente, y esto no me lo sabía, y yo dije, ¡Wow! Es increíble. La historia de dónde nace el sistema educativo actual, el sistema educativo común de la actualidad. Y era que cuando nace la era industrial, cuando se requiere que los trabajadores vayan a las fábricas y trabajen unos turnos, lo que estaban viendo los dueños de las empresas era que los trabajadores no tenían disciplina, no estaban acostumbrados a obedecer ciertas reglas, no estaban acostumbrados a cumplir horarios. El ser humano no estaba acostumbrado a eso, ni a cumplir horarios, ni a seguir órdenes, a la gran mayoría de seres humanos, ni a cumplir órdenes, ni a seguir horarios, ni a tener como una estructura de trabajo y rutina y demás. Y de ahí empezaron a decir, bueno, tenemos que crear un sistema educativo que entrene a las personas previamente a eso, para que cuando lleguen a la edad de trabajadores ya tengan claro que esto es lo que tienen que hacer. Y de ahí nace el sistema educativo de una forma que lo que hacía era entrenar trabajadores, pero no entrenar en técnica, ¿entrenar en qué? Cumplir horario, tener que acostumbrarse a levantarse todos los días a la misma hora, empezar una jornada a la misma hora, seguir órdenes, adaptarse a algo, cumplir con un tema de estar callados y enfocados en algo, y de ahí nace el sistema educativo. Porque antes de eso, el ser humano no funcionaba así. Decían que la primera generación, todavía no, pero la siguiente generación de trabajadores ya estaba acostumbrado a eso. Pero eso venía de dónde el sistema educativo. ¿De dónde venía el sistema educativo? De esa necesidad de tener de tener trabajadores. Yo decía, y ahora uno se acostumbró, todos nosotros, la gran mayoría de nosotros, creía yo, nos acostumbramos a qué? Que así es la vida. Yo tengo que trabajar duro, tengo que trabajar ocho, nueve, diez horas al día. Es así. No he hecho. El punto viene que nos acostumbramos a decir así es que es la vida y así tiene que ser. Pero no nos damos cuenta que así lo vemos y así lo creemos porque así hemos sido condicionados y va mucho más allá de nuestros padres, va mucho más allá de nuestros educadores, va mucho más allá de las personas que se encargaron de nosotros. Esto es un tema que viene generación tras generación, pero eso es fascinante. ¿Por qué? Porque por lo menos nos empieza a decir, hey, a lo mejor todo lo que yo he dado por cierto en la vida que he asumido que es absolutamente real, no es necesariamente la verdad. Entonces la pregunta es ¿qué es la verdad? ¿Hacia dónde mirar? Entonces, si yo hoy por cierto todo eso que he asumido como verdad estoy dentro de este mundo intentando tener una excelente vida, intentando sentirme bien, intentando tener bienestar, intentando ayudar a otros a lo mismo, intentar ganar el juego de la vida. dentro de este mismo mundo que ha sido inventado intelectualmente por otros. Y ahí es cuando digo bienestar real, sólido, que uno sienta esa solidez, viene de algo más. Y por eso tenemos que despertar a eso. Ahora, esto que para algunos puede sonar muy filosófico, es una base supremamente, o sea, tiene unos resultados supremamente prácticos. Ustedes no me ven a mí y no que haya nada malo con eso, respetable el todo, respetable, pero yo hago parte de la sociedad económica, del funcionamiento económico del mundo. Yo sé que yo tengo que pagar mis cuentas, sé que logísticamente funciono, o sea, hay unas personas que estos temas les empieza a sonar como uy, no, 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 es que uno puede hacer parte, pero desde una perspectiva de bienestar, uno juega el juego de la vida mejor, con mucho menos esfuerzo, porque uno sabe que no es tan, uno ya sabe que esa no es su vida, sino que uno está, jugando nueve. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando, cuando nosotros nos basamos en malentendidos? Es decir, cuando no tenemos entendimiento suficiente. Empezamos a vivir lo que muchos viven, que es, primero, una falta, una gran falta de claridad. ¿Y claridad qué es? Y a mí eso es lo que, de lo que más me ha impactado, porque hablando con muchos clientes y muchos clientes a nivel empresarial y a nivel, tanto empresarial porque trabajan en una empresa o porque tienen su propio negocio, las cosas que me dicen es la gran falta de claridad que hay ahora y no tener claro qué decisiones tomar, cómo tomar una decisión, cómo, cómo, sí, cómo decidir acerca de su propia vida, cómo decidir acerca de la mejor estrategia para a qué hacerle caso, qué guía seguir y cómo tener acceso a esa guía permanentemente. Ahora, todos, todos de una u otra forma estamos tomando decisiones y yo sé personalmente que, que el no tener claridad a mí es una de las cosas que más le resta a mi calidad de vida, el no saber cómo tomar una decisión. Entonces, vienen muchas, muchas metodologías para tomar una decisión. Pero esas metodologías vienen de alguien que le sirvió esa fórmula. Y entonces vuelve a empezar que es a un nivel superficial intentar solucionar algo. Pero yo aún no he entendido realmente la esencia de cómo funcionamos como seres humanos y la vida misma. entonces la falta de claridad empieza a generar parálisis. Empieza a generar que uno no sabe qué camino coger o qué camino tomar. Empiezan a sentir miedo, duda y empieza a seguir espejismos. Seguir espejismos es, voy a darles el ejemplo con base en la, en el cuento que les decía al principio. es que yo diga yo necesito entonces ser el mejor estudiante para tener éxito en la vida. Pero aún no he entendido que eso no hace la esencia de mi bienestar como ser humano porque es algo inventado. Entonces si yo decido seguir ese camino asumiendo que de ahí viene mi bienestar voy a terminar en círculo vicioso permanente. Empezamos a buscar lo que supuestamente queremos en el lugar equivocado, en los logros, en el dinero, en la relación, en el trabajo. No que haya nada malo en esas cosas por sí mismas. El tema es, si tú esperas encontrar ahí la respuesta vas a seguir permanentemente en lo mismo sin encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque ahí nunca estuvo. Ahora, cuando nosotros estamos basándonos en esos malentendidos donde decimos mi bienestar viene de afuera, depende de algo afuera de nosotros mismos. Vamos a esforzarnos por estar allá, por buscarlo permanentemente y por lograr alinear todas las piezas del rompecabezas externamente. Y ahí es donde vamos a tener un gran esfuerzo para tener muy pocos resultados. porque acá tenemos dos grandes situaciones, digamos. O estamos paralizados por el miedo, la duda, la inseguridad, o estamos sobreesforzados donde la vida se siente pesada y una lucha y un agotamiento. y cualquiera de los dos son el resultado o la consecuencia de la falta de entendimiento. Entonces, la forma en que nosotros sentimos todo esto o notamos todo esto es porque nos sentimos inseguros. Y la inseguridad cuando a mí viene un coach y me dice mira, yo no sé cómo atraer clientes, yo sé que el tema es inseguridad. Mira, es que yo quiero tener más y mejores resultados en mi vida. Y lo que me bloquea que muchas personas pueden tener una justificación diferente, no, lo que me bloquea son mis creencias, lo que me bloquea es mi pasado, lo que me bloquea es mi familia, lo que me bloquea es la economía, lo que me bloquea es esto. Yo sé que es una inseguridad. Ellos no necesariamente lo saben. Lo que pasa es que ya después de miles de personas, de haber trabajado con miles de personas y de estar profundizando cada vez más en mi entendimiento acerca del ser humano, ya me doy cuenta donde destila todo. Y uno de esos ejes centrales es la inseguridad. ¿Y la inseguridad de qué? La inseguridad acerca de nosotros mismos. ¿Cómo la sentimos expresada? Cuando empezamos a decir yo no sé si yo seré capaz, yo no sé si yo soy lo suficientemente buena o bueno, yo no sé si, como dije, si voy a ser capaz, yo no sé si soy suficiente. ¿Y qué es lo que ocurre? Asumimos que eso que estamos pensando en ese momento que tiene tanto sentido además porque el ser humano ha sido entrenado para ser inseguro. Y hay dos razones para mí. Una es biológica porque nos ha servido y nos ha permitido sobrevivir como especie y como sé que muchos me han escuchado. El estar alerta que antes era eso, estar alerta se transformó en inseguridad y nosotros hemos hecho la conexión de estar alerta, estar inseguro, dudar de si esto es lo suficientemente bueno, seguro, esto me ha servido para sobrevivir. Pero nuestra vida al día a día eso ya no es necesario. Y la segunda razón es que hemos sido entrenados cultural y socialmente para ser inseguros. ¿Por qué? Porque la inseguridad genera consumo. La inseguridad genera consumo. El dudar de mi valía como persona ¿qué me va a hacer? O sea, ¿qué va a lograr? Que yo busque y además la inseguridad sobre mi valía y que muchos agentes y demás me digan para que valgas tienes que tener este último este último reloj. Para que valgas tienes que si las personas o mejor las personas valiosas son las que toman estas vacaciones en este sitio y tal. Entonces uno dice yo necesito eso. No es que yo lo quiera. Oiga, rico tener esto. Ah, me gustaría tener esto. No, no, yo necesito esto porque yo me siento insegura, me siento segura de mi valía eso me lo voy a sentir genero consumo genero consumo y genero obediencia porque entonces va a venir alguien que me va a decir yo yo tengo la respuesta de cómo tú vas a estar bien es decir, de cómo tú vas a ser una buena persona de cómo tú estás yo te voy a decir a ti cómo está cuando haces algo correcto cuando haces algo incorrecto y lo aprendimos desde el colegio desde la escuela respuesta correcta respuesta errada si estamos correctos estamos bien somos buenos somos inteligentes si vemos la respuesta errada estamos mal somos esto somos esto entonces efectivamente se vio que era era necesario entre comillas para la sociedad que fuéramos obedientes pero yo ¿cómo logro que alguien me obedezca? desde esa perspectiva de poder generando inseguridad y variando inseguridades ¿de acuerdo? porque entonces yo que voy a buscar alguien que me diga que yo sí soy buena alguien que me diga que yo estoy en lo correcto alguien o algo que me lo diga desde afuera ¿de acuerdo? que me diga que lo estoy haciendo bien me diga que yo merezco entonces si lo estoy haciendo bien y demás me va a decir que yo merezco ser feliz que yo merezco una buena vida entonces hay mucho que nos lleva a validar esas inseguridades y por eso yo hablaba de despertar con entendimiento porque cuando yo empiezo a entender lo que verdaderamente soy yo ya sé que mi inseguridad es la validación de una serie de pensamientos ideas conceptos que además es temporal ¿de acuerdo? porque mi relación con lo que yo pienso con lo que valido es temporal todos tenemos miles y miles de pensamientos cada día entonces ¿por qué voy a si yo empiezo a entender y me doy cuenta que mi inseguridad el que yo me sienta en este momento de esta forma viene de un mundo de pensamientos ¿para qué voy a buscar solucionarlo? ¿para qué voy a buscar corregirme arreglarme a mí mismo? ya sé que salgo porque empiezo a despertar a mi esencia como ser humano a mi esencia de grandeza y digo claro tengo momentos de inseguridad que todos los vamos a tener todos los seguiríamos teniendo pero ya no me los compro ya no compro su validez ya no ya sé que no es ya sé que es como si estuviera ocurriendo un incendio en un espejismo yo no voy a salir a llamar a los bomberos porque estoy viendo un incendio que sé que es un espejismo digo ok eventualmente veré otra cosa diferente y ya me daré cuenta que se fue con esta y aquí es donde hay algo en ti en mí en todo ser humano que empieza cuando me doy la oportunidad de escuchar cuando me doy la oportunidad de explorar algo nuevo hay algo internamente que empieza a decir dentro de ti dentro de mí eh sí 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 a lo mejor sí por aquí es el tema cuando nosotros experimentamos esas inseguridades acerca de nosotros mismos y las vemos como un problema nos las creemos no las vemos simplemente como ideas validadas porque además las inseguridades con nosotros mismos vienen de qué de una comparación o de una calificación con respecto a un estándar a una idea yo cómo me voy a sentir insegura a menos de que diga así debería ser y así no soy y esa definición de así no soy es que una idea pensamiento así debería ser ¿qué es eso? una idea validada por miles por mí misma por mi familia pero no deja de ser una idea y el ser humano vive en un mundo de permanente fluir de ideas y de pensamientos entonces cuando queremos solucionar nuestra inseguridad queremos solucionar es como intentar agarrar agua de un río que fluye ahora intentar vivir en bienestar validando todas esas inseguridades dándolas por ciertas es como yo tomo estoy en un bote tomo un balde de agua y digo no, no, no si esto es cierto yo soy esta persona y echo el agua adentro y después digo no, no, no ven, mejoremos mejoremos y lo saco y lo vuelvo y lo entro y vuelvo y lo saco estoy en un círculo vicioso pero todo lo estoy creando acá ahora algunas personas dicen ¿cómo hago entonces para quitarme esas ideas? ahí no está la respuesta no se trata de quitarlas yo no tengo que luchar contra una pesadilla si yo tengo una pesadilla anoche yo no tengo que salir a convencerme de lo si yo soñé anoche que si yo soñé anoche que rompí mi computador yo no tengo que salir a comprarme una yo tengo que darme cuenta y despertar a ver que eso que supuestamente me está generando sufrimiento no fue más que una experiencia pasajera que mis inseguridades y como las siento no son un problema real es decir y como me defino lo que doy por cierto como asumo como asumo la vida no es un problema real es algo es pasajero y por eso cuando empezamos a cambiar la dirección hacia donde enfocarme y lo hacemos hacia el entendimiento el entendimiento es ese despertar de la pesadilla que ya nos muestra las cosas por lo que son ya no tenemos que batallar ni con nosotros mismos ni con lo que pensamos vamos a seguir teniendo experiencias incómodas vamos a vivir circunstancias que no nos gustan pero ya es una perspectiva de entendimiento yo ya sé que ya como las vivo va a ser totalmente diferente a cuando las doy por reales y por ciertas y empiezo a invertir miles y miles de dólares en cursos en libros en este tipo de cosas en esto otro y tiempo y energía y demás ahora ¿por qué esto es tan importante? ¿por qué esas inseguridades como les decía hoy vienen inseguridades a título personal y vienen inseguridades acerca de nuestro bienestar porque cuando yo no me doy cuenta de cómo somos de la esencia del ser humano y de que nuestra naturaleza nuestro estado por defecto natural es bienestar ¿qué es lo que empezamos a hacer? asumimos que el bienestar y son ideas que nos han vendido nuestro bienestar viene de nuestros resultados económicos de si tengo este tipo de pareja o no ¿cierto? empezamos a generar esa inseguridad porque decimos ¿será que lo que tengo suficiente para tener bienestar? porque estoy asumiendo que viene de allá de afuera que está afuera que es algo que no tengo que es algo que tengo que crear entonces empieza toda la conversación intelectual de necesito esto necesito que aquello pase necesito que y como la vida es un fluir voy a sentirme insegura porque asumo que me toca controlar ese fluir para poder vivir un bienestar ¿verdad? voy a sentirme vulnerable ante los cambios de la vida voy a entrar en pánico cuando algo grave pasa en mi vida porque creo que mi ser mi bienestar está en juego y por eso hablamos de despertar porque empezamos a darnos cuenta que eso no es así ¿verdad? ahora como seres humanos hay algo dentro de nosotros que cuando le damos más voz sabe que nosotros somos parte de algo más más allá de lo físico más allá de lo que vemos de lo tangible que hay algo más en la experiencia de vida pero también hemos aprendido inseguridades con respecto a eso inseguridades ¿por qué? porque no conocemos no tenemos entendimiento acerca de ello y empezamos y hemos empezado y esto no lo digo de ayer sino puede ser años siglos miles de años y que hemos empezado a crear una serie de conceptos que nos hemos aprendido generación tras generación entonces donde decimos ese pertenecer ese ser una expresión de esa fuerza universal poder universal sabiduría universal y ser expresión de eso es condicional es cuando me porto bien y si me porto bien pero bien con respecto a qué déjame buscar entonces cuáles son las reglas para yo poder y vuelve otra vez nuestro condicionamiento y nos caímos otra vez en ese círculo de reglas y de cosas de cómo hemos sido entrenados y demás ¿qué pasa cuando uno siente que ese pertenecer ese apoyo supremo es condicional? vamos a sentir inseguridad ¿estoy siendo suficientemente buena? mira hice esto ya lo perdí tengo que mirar cómo lo gano tengo que ver entonces sentimos inseguridad es acerca de lo más esencial pero en estos paradigmas en estos malentendidos los vemos como reales y los vemos como un problema ¿de acuerdo? ahora ¿por qué hablar de todo esto cuando estamos hablando de disparar nuestros resultados en nuestra vida y nuestro coaching? porque cuando nosotros mismos no tenemos el entendimiento acerca de esto primero ¿cómo vamos a o mejor ¿qué se necesita para crear una vida de gozo? que al final del día ¿qué es lo que queremos todos? una vida de bienestar una vida con la que uno se sienta bien una vida en la que uno se sienta con calma con pasión con inspiración el malentendido nos dice que para eso tenemos que haber logrado eso pero cuando empezamos a despertarnos empezamos a darnos cuenta que lo que yo quiero es mucho más profundo que todo eso que asumía que necesitaba ahora si yo quiero lograr cosas y está perfectamente bien que queramos lograr cosas desde la perspectiva de decir oye a mí me gustaría esto yo voy a viajar ahora claro a mí me gustaría viajar de esta forma quedarme en estos hoteles me gustaría eso me gustaría pero que yo diga no si no puedo viajar de esta forma voy a deprimirme en mi vida no es empezar a notar esa diferencia yo puedo por gusto querer hacer muchas cosas ahora ¿cuál es la mejor forma de lograr eso? cuando estamos en qué estados personales cuando estamos angustiados desgastados estresados ¿qué es angustiados? angustiados preocupados llenos de ansiedad o será la mejor forma de lograr muchas cosas explorar la vida explorar el mundo explorar experiencias no será mejor desde una perspectiva de bienestar de sentirnos sólidos de sentirnos centrados de tener acceso a nuestra salud de sentirnos inspirados de disfrutar de una perspectiva de disfrute ¿cuál es la mejor cómo logramos accesar a nuestro mayor potencial? ese potencial de inspiración pasión creatividad creatividad que se nos ocurran cosas de conexión de sentirnos cercanos a otros seres humanos a otros seres humanos a eso tenemos más acceso cuando estamos en bienestar no cuando estamos en reacción entonces eso es a título personal ahora en nuestro coaching para nosotros que vivimos en el mundo del coaching ¿desde dónde voy a poder yo guiar y facilitar bienestar a otra persona? ¿desde los malentendidos? ¿desde el mundo que me dice que yo tengo que saber esto, esto, otro que el ser humano está mal que hay que corregirlo que hay que cambiarle que yo te ayudo a manipular toda esta serie de creencias y demás? o desde el puro bienestar esencial del ser humano y por eso cuando hablamos de mejorar nuestros resultados de tener de atraer más clientes ¿qué atrae un cliente? lo que nosotros inspiramos lo que nosotros sabemos a ciencia cierta que podemos compartir con otra persona aquello que no necesita preparación porque lo vivimos es la forma en que vivimos es nuestra experiencia de vida no es algo que yo tengo que recitar y repetir eso es lo que verdaderamente inspira lo que se comunica de manera no verbal lo que siente la otra persona lo que cuando yo tengo a alguien al frente le inspira a querer seguir hablando conmigo pero lo que sucede en mucho del mundo tradicional del coaching es que se asume que es lo que yo sé lo que yo he aprendido la técnica el libreto la cosa lo que me va a dar la capacidad para ayudar a otro y la presión en un coach es demasiado cuando uno viene de ahí demasiado pero eso mismo genera una gran parálisis por la inseguridad grandes dudas o genera también que uno esté sobre esforzado lo cual no es sostenible y lo digo yo por experiencia y es para mí entender que esto funciona como una guía turística digamos que yo quiero yo soy la guía turística de una ciudad como no sé París yo sé que la entretención y la magia no la doy yo viene de la torre Eiffel viene de los campos elíseos y eso ya uno lo relaja sobremanera porque traducido en coaching es yo sé que la magia que mi cliente va a vivir es lo que está en él verdaderamente yo soy la guía le facilito el que se encuentre con ello no son las no es el conocimiento intelectual es que yo he vivido mi bienestar mi experiencia de bienestar te puedo guiar porque es lo que nos unifica lo que nos mejor el factor común que tenemos con nosotros desde ahí verdaderamente podemos ayudar desde esa solidez de nuestro entendimiento podemos disparar nuestros resultados en nuestra vida personal y con nuestros clientes ¿de acuerdo? ahora eso para mí ha sido el cambio que me volvió a mí a me ayudó a que me reenamorara del coaching que ya no tuviera que vivir en el esfuerzo permanente sino en un disfrute en un fluir en algo que sale orgánicamente en el que yo ya no sintiera que tenía que aparentar llegar con esa posición de ven eso no es sostenible el que las cosas el que yo vaya mucho más alineada con el fluir de las cosas y eso algunas veces tomará tomará la forma que yo prefería que yo preferiría o tomará otra forma pero sé que cualquiera que la forma en la que yo esté dándole rienda suelta a mi inspiración a mi pasión el cómo es lo que menos importa algunas veces será uno a uno algunas veces será en grupo algunas veces será presencialmente algunas veces será a través de un libro no importa pero porque me siento conectada con la vida misma con esa solidez interna entonces no estoy aferrada a que esto tiene que funcionar de esta forma ahora me encantaría compartir con ustedes el que de eso se trata de lo que estoy compartiendo en este momento se trata la exploración que vamos a hacer en los eventos presenciales que realizaremos en los próximos meses y esos eventos son para las personas que quieren crear una vida de bienestar y de plenitud y multiplicar ese bienestar esa realización ayudando a otros esta exploración de esta conversación en vivo la queremos hacer presencialmente y para ello vamos a estar va a estar yo va a estar Gabriela Maldonado y va a estar Marina Galán que algunos de ustedes puede ser que no la conozcan a Gabriela y Marina son dos personas y facilitadoras espectaculares cuando yo dije voy a diseñar planear los eventos dije ¿a quién me puedo traer? es que les va les va a dar una experiencia de lujo Gabriela lleva más de 20 años facilitando este entendimiento ha trabajado con personas de todo tipo Marina es una persona que tiene un nivel de entendimiento un nivel de profundidad y algo que tiene Marina que yo no sé que tiene pero lo inspira a uno y le ayuda a uno a ver las cosas con una profundidad increíble ellas dos me van a estar me van a estar acompañando vamos a estar en Bogotá en Barcelona y en Ciudad de México Gabriela me va a estar acompañando en los tres países Marina nos va a estar acompañando en México y virtualmente nos va a estar acompañando en las otras convenciones la pregunta es ¿vas a estar tú con nosotros? estamos haciendo el esfuerzo de hacerlo en tres países diferentes lo cual logísticamente es todo un esfuerzo para darles la oportunidad a la mayor cantidad de personas para que puedan asistir ¿de acuerdo? este entrenamiento es que es un explorar y un vivir de esta experiencia de bienestar y de tenuto ese va a ser el enfoque si alguien me dice bueno ¿de qué se tratan los eventos? de que tú puedas a través de nuestra facilitación solidificar ese despertar fortalecer ese despertar el explorar esa experiencia de bienestar que va a ser la base de resultados ¿de acuerdo? es trabajar en ese activo más valioso que es nuestro eje central para obtener resultados tanto a título personal como en nuestro coaching lo queremos hacer presencial porque lo queremos hacer muy vivencial muy de vivir la experiencia y también porque queremos conectar queremos que esto sea en carne y hueso queremos yo como siempre digo hay muchísimas ventajas de hacer un entrenamiento virtual y nuestros entrenamientos ya en coaching de certificación en coaching son virtuales porque son entrenamientos que son largos o sea que que son de varios meses y requiere esto estos son de tres días y medio donde vamos a profundizar en vivir la experiencia ¿de acuerdo? entonces ¿por qué lo queremos hacer? para que también tengan la oportunidad de conectar con otros de sentirse parte de esta comunidad de este grupo de aprovechar lo que se va a crear en grupo para uno cimentar más para uno apoyarse con lo que los otros están viendo para efectivamente poder profundizar mucho más es vivir la experiencia en persona estos son fotos de algunos y algunos de ustedes pueden reconocerse en este evento fueron los eventos que realizamos en Bogotá hace un par de años y hay una dinámica bien especial cuando uno lo hace también digámoslo en vivo y en directo presencialmente vamos a estar como decía en Bogotá Colombia es el es el primer país les voy a contar de una vez las fechas y las fechas y cómo funciona el tema de los eventos denme un segundo voy a compartir acá vamos a estar en Bogotá Colombia vamos a iniciar la convención ahorita les cuento de qué se trata esto del intensivo de grupo pequeño la convención vamos a iniciar el viernes 17 de marzo y vamos a estar hasta el lunes festivo 20 de marzo el sitio es en un sitio dentro de la ciudad de Bogotá que es un barrio para aquellos que no conocen se llama Usaquén encontramos un sitio espectacular hacia la montaña es un sitio campestre perfecto para este tipo de experiencia vamos a estar del viernes 17 de marzo al lunes festivo 20 de marzo esa es la convención en España para aquellos que les quede más fácil ir a España los que están en Europa vamos a estar de la tarde el viernes 28 de abril al lunes primero de mayo también es festivo esas son las fechas de Barcelona y en la ciudad de México vamos a estar de la tarde el jueves 18 de mayo esto si no es festivo jueves 18 de mayo vamos a estar jueves viernes sábado y domingo 21 de mayo de acuerdo esas son las fechas para la ciudad de México y como mencionaba vamos a estar a mí me van a estar acompañando déjenme cambió la pantalla acá a mí me van a estar acompañando Gabriela Marina y para las personas que se inscriben especialmente las personas que se inscriben hoy o en estos días tenemos vamos a hacer unos entrenamientos pre convención ustedes me dicen ¿se requiere el entrenamiento para llegar a la convención? no ¿tienen que ser coaches para ir a la convención? no ¿tienen que ser coaches para ir a la convención? no la convención está abierta para todas las personas porque es una exploración del ser humano que nos sirve de base para el resto que vamos a potencializar con el coaching con ello de acuerdo pero es un tema común para todos los seres humanos vamos a tener entrenamiento pre convención que son clases en vivo y grabadas antes de los eventos donde les vamos a dar contenidos adicionales ejercicios de exploración etcétera etcétera simplemente para agrandar la experiencia simplemente como digamos muestra de apreciación por acompañarnos vamos a estar en esos en todos los pre entrenamientos que vamos a hacer obviamente digamos todas las personas inscritas a las convenciones van a tener acceso a estos pre entrenamientos en lo vamos a hacer algunos los voy a hacer yo sola algunos los vamos a hacer con Gabriel algunos los vamos a hacer con Marina pero entre las tres estamos diseñando todos esos entrenamientos pre convención y también vamos a hacer entrenamientos post convención exclusivos para los que han asistido a la convención ¿por qué? porque va a haber temas que vamos a potencializar luego de haber vivido esta experiencia ¿de acuerdo? ¿cuánto vale ir a la convención? tenemos un precio de descuento va a estar válido hasta un mes antes de cada evento es decir el evento en Colombia es el 17 de marzo hasta el 17 de febrero pagan 450 dólares el valor final de la convención son 500 dólares por persona pero si lo pagan un mes antes pagan solamente 450 ¿de acuerdo? ahora ¿qué pasa? si alguien dice mira yo voy a ir con mi pareja con mi amigo con esta persona por cada persona no ICG que alguien invite les reconocemos el 10% de la inscripción de esa persona ¿de acuerdo? ahora este regalo de inscripción que les mencionaba empieza ya este lunes 6 de febrero exclusivo solamente para los que se han inscrito a la convención vamos a tener esta charla cómo conectar con la fuente de resultados en tu coaching y en tu vida que es una exploración más profunda de esta conversación que hemos tenido vamos a tener este lunes este lunes 6 de febrero entonces para las personas que quieren participar en esta charla de cómo romper ese ruido mental e inseguridades que nos distraen vamos a tener el 6 de febrero confiando que Gabriela esté ya nuevamente y si no no se preocupen que la hago yo sola pero el lunes 6 de febrero para las personas esto solamente es para las personas que están inscritas a la convención pueden participar en esta charla en esta clase virtual en este entrenamiento exclusivo virtual vamos a hacer por internet como esta clase ¿de acuerdo? ahora tenemos algo que se llama intensivo grupo pequeño y es solamente para 15 personas que participen en la convención y que digan mira yo quiero personalizar más esto quiero que miremos mis puntos ciegos quiero después de vivir esta exploración y esta experiencia quiero llevarla más allá hemos abierto la posibilidad que los 4 días siguientes a la convención la convención dura 3 días y medio ¿de acuerdo? los 4 días siguientes para un grupo solamente de 15 personas vamos a crear vamos a hacer un intensivo y lo llamamos intensivo porque es más profundo más personalizado ¿de acuerdo? ¿cuánto vale participar en el intensivo? un precio hasta un mes antes de cada evento de 1650 dólares por ambas cosas por la convención y por el intensivo ya luego de que pase este mes van a el valor del intensivo es de 1700 de 1700 dólares ambas cosas la convención más el intensivo solamente podemos aceptar las primeras 15 personas precisamente porque es intensivo y porque no podemos tener un grupo más grande entonces esas son las opciones que ustedes tienen para poder participar o bueno listo solo la convención y vale 450 si me inscribo ya puedo participar de una vez en estos en estos eventos pre convención o también quiero hacer un intensivo personalizado tener acceso más a Gabriela a mí a Marina bueno y pueden hacer este intensivo pero solamente las primeras después de las 15 personas que se inscriban ya no podemos recibir a nadie más van a ser en el mismo sitio del evento entonces por ejemplo en Bogotá que ya tenemos sitio confirmado también va a ser en el club La Aguadora que les digo que queda arriba en Usaquén de acuerdo esto es para las 15 personas ahora qué hacer y cómo inscribirse van a este link que ya lo voy a copiar acá que es estudiar icg.com slash evento y de una vez se pueden inscribir ahí ya reciben la invitación para de una vez participar en los eventos pre convención reciben las grabaciones de los eventos pre convención que ya hemos hecho y pueden ya de una vez participar en vivo en estos eventos ¿de acuerdo? ¿qué más tengo por contarles? eso es el chat está abierto me encantaría saber comentarios preguntas que tengan y demás voy a contestarte Inés la pregunta de a qué horas es el evento la charla del 6 y yo sé que Inés tú ya estás inscrita a la convención lo cual es una maravilla la charla del 6 de febrero es a las espérate hago la resta del horario 3 de la tarde Colombia 2 de la tarde Costa Rica México etcétera te va a hacer el horario a este mismo horario digamos al que estamos haciendo en este momento ¿de acuerdo? exactamente si a las 3 de la tarde o bueno si miran su reloj la hora que sea réstenle una hora a esa hora el 6 de febrero el lunes ¿de acuerdo? ahí vamos a estar hablando de como les mencionaba cómo conectar con esta fuente de resultados la fuente de nuestro de nuestro coaching y explorar cada vez más este espacio confío que que entiendan que esto es un o sea esto es una exploración que que vamos a seguir dando que a lo que me refiero es esto no es un tema que se pueda cubrir solamente en media hora en 40 minutos lo que uno puede hacer es empezar a mirar en esta dirección empezar a saber en qué dirección mirar y darle cada vez más vida a ese interior nuestro que es el que es la mejor guía que podemos tener ¿de acuerdo? eso es lo que nosotros vamos a hacer es facilitar esa exploración y ese espacio ¿existe un descuento para el intensivo todavía? sí Marcela efectivamente si te unes antes del tú estás asistiendo a Colombia antes del 17 de febrero te ahorras 50 dólares es decir si vas a la página a esta estudiar icg.com el slash evento no es que Marcela déjame porque tú ya estás inscrita en la convención tenemos varias tenemos varias sorpresas también a mí me anima mucho porque ya estamos en toda la preparación del minuto a minuto y qué vamos a hacer y qué vamos qué les vamos a dar y qué vamos a compartir y bueno tenemos actividades también que estamos organizando parecimos todos niños chiquitos preparándoles todo esto bueno ok Sakadi gracias Karen por tan magistral lección pues las noches desde París que tengas una feliz noche Sakadi fíjate que usé un ejemplo bueno voy a contestar acá una pregunta que tengo y es Laura Laura dice estoy por comenzar mi primer taller y me siento tan confiada que no he preparado nada y a la vez eso me hace ruido yo siento la certeza de que cuando uno actúa desde el alma y con la pasión de transmitir algo todo fluye y así me siento ¿qué opinas? no sé si ya me están si me siguen escuchando o ya no me ya no me escuchan pero bueno Laura mira yo como preparo una charla yo preparo una charla siempre pensando en cuáles son los puntos que quiero contribuir para mi audiencia porque por ejemplo cuando yo invito a una charla y sé que ciertas personas se registran sé que entonces esas personas quieren lo que les estoy ofreciendo ¿de acuerdo? ah bueno bueno ya parece que me están volviendo a escuchar entonces por ejemplo esta charla yo digo bueno yo que quiero contribuir ¿cómo ayudarles a las personas a que mejoren sus resultados? a que disparen sus resultados entonces digo bueno ¿qué necesitan las personas en mi experiencia para eso? entonces hago un listado necesitan mirar en esta dirección necesitan esto pero eso lo hago con base en mi experiencia ¿de acuerdo? entonces lo hago con base en mi experiencia es porque yo creo que las cosas que tienen verdadero impacto son aquellas que uno ha vivido que uno sabe a ciencia cierta que puede hablar con total tranquilidad porque es como ir a un restaurante y decir mira claro esta comida esta comida es deliciosa pero porque la has vivido entonces tú no tienes que aprenderte el la que sabría esto y ven y me invento esto y esta otra persona me contó que esto sabe así no tú sales a compartir lo que sabes lo que has vivido entonces para mí digamos que yo tengo esos dos puntos de preparación es una que tengo una idea de qué quiero compartir con ellos y ya cuando estoy en la charla ya me dejo guiar por mi experiencia por la conexión por el grupo y por esa sabiduría interna que me va guiando así lo hago tal cual entonces así es lo que siento que tú me estás compartiendo que estás haciendo y para mí esa es la mejor forma de compartir algo válido algo que realmente le llegue a las personas o bueno a la gran mayoría de las personas ¿de acuerdo? bueno ojalá me hayan escuchado y si algo se perdió no se afanen que se los mando por en la grabación vamos a editar esta grabación porque va a tener unos bachecitos mientras estaba chequeando qué pasaba pero bueno a todos mil y mil gracias por estar acá confío que esto ya ha sido de de bienestar de aporte para la vida de ustedes muchas gracias por hacer este espacio posible a los ICG muchas gracias por hacer el ICG posible porque gracias a eso es que puedo estar acá a las personas que que quieren empezar su camino en el coaching como saben están nuestras puertas abiertas en nuestras puertas abiertas en el ICG qué rico que hagan parte de esta familia qué rico que nos nos acompañen en esta exploración de bienestar por si acaso les voy a voy a postear acá un link donde también encuentran las opciones de nuestros programas para aquellos que quieran unirse y para las personas que puedan viajar a Colombia a Barcelona a México qué rico será conocerlos ya desde antes yo me la estoy gozando no veo la hora hasta eso hay momentos en que me imagino llegando al sitio y encontrándolos y cómo va a ser esto y las charlas bueno estoy súper animada con el tema qué rico qué rico que nos podamos conocer y nos podamos dar un abrazo grandotote y demás y bueno voy a contestar aquí otras preguntas antes de que antes de que cuelgue la llamada Gisela puede este entendimiento ayudar a personas con salud resquebrajada mi papá tiene dolores muy fuertes relacionados a la columna que sólo puede controlar por momentos con pastillas ya le han dicho que esto es irreversible así que me gustaría saber si con esto puede ayudarle con su mal Gisela mira con los temas de salud yo tengo que ser supremamente responsable yo creo que el hablar de el hablar de una cura y sé que no me estás preguntando eso pero voy a por si acaso voy a contestar hablar de una cura es imposible y sería y sería muy responsable como digo pero fíjate que la experiencia de vida que uno tiene viene de adentro tanto así que tanto así que cuando hay momentos y yo creo que todos hemos vivido de una u otra forma esta situación o o la hemos visto en alguien muy cercano que uno puede estar herido no puede estar sangrando y digamos que uno está ayudando a alguien más uno ni siquiera siente ese dolor ¿por qué? porque la experiencia de eso viene de algo interno entonces yo puedo sentir unos dolores súper intensos y sentirme miserable puedo tener unos dolores muy intensos y estar en bienestar y estar en bienestar y tener unos dolores ahora el ser humano tiene unas capacidades increíbles en todo sentido lo que yo sí sé es que uno le da más chances al cuerpo cuando está en bienestar uno le da más chances de recuperarse o de cambiar o de regenerarse o o de simplemente no sentir tan intensamente ese dolor cuando uno está en bienestar entonces esto del bienestar es un tema muy integral porque te toca todas las áreas y demás de tu cuerpo de tu vida entonces uno sí puede cambiar su experiencia yo no digo que va a curar el dolor no lo sé no sé no lo sé no sé si se puede hacer algo si no se puede hacer algo yo sé que y eso ni siquiera depende yo creo que de los médicos pero sí sé que uno sí puede vivir bienestar a pesar de tener circunstancias muy retantes ok espero que eso haya sido de ayuda Gisela en alguna en alguna medida en alguna medida para ti ok Alexandra va a ser espectacular verte en Bogotá eso va a ser una maravilla Juana Juana Álida súper animada también vernos en México si mira que ya en México ya me han empezado a pasar sitios también me anima mucho el tema de México bueno todos es que los tres se tienen pero mejor dicho parezco una niña chiquita Irayma Karen yo he trabajado con el área de salud por 20 años ahora este despertar me hizo reflexionar para mi salud y ya lo estoy haciendo con resultados físicos siento combinar los dos de hecho empiezo con empiezo a dar charlas en mi casa hábitos de comida pero primero entender totalmente de acuerdo Irayma muy muy parecido a lo que yo estaba hablando mira cuando uno vive en bienestar y esto lo vemos mucho y las personas que están en el programa avanzado en el módulo 7 cuando hablamos de adicciones adicciones al juego a las drogas al alcohol cuando uno busca una adicción cuando uno siente esa necesidad cuando está desalineado de su bienestar cuando yo me siento tranquila sólida con certeza ante la vida ante mí no me dan a ver ganas de evadir mi realidad ¿de acuerdo? y lo mismo funciona con la comida y eso yo lo he notado también conmigo misma en el sentido en el sentido de que mi dieta cambió radicalmente hace unos 4 años para acá yo no vivo o sea digamos que empezó por unos problemas digestivos y efectivamente entonces yo dije bueno voy a seguir el camino del médico tradicional y demás me hicieron un examen de sangre me dieron un test intolerante al gluten y adicionalmente entonces en ese momento me encontré con yo soy muy aficionada al tenis bueno no la verdad no es que sea muy aficionada al tenis yo soy fan de la abierta Australia he podido ir un par de veces cuando puedo no me lo pierdo voy allá a la cancha me acuerdo que al principio no me alcanzaba el dinero para entrar entonces me iba allá afuera del estadio a sentir la vibra y además le cobraron como 20 dólares o 30 dólares por entrar a unas partes ahí con pantallas gigantes y a veces veía a unos jugadores gracias a estar allá una vez me encontré frente a frente con Roger Federer y fue esos momentos que digo ay como es que no lo devolví para tomarme una foto o la no no reaccioné ¿y por qué les estaba contando esto? ah porque casualmente cuando me encuentran que soy intolerante al gluten por alguna razón y esas cosas que la vida le presenta a uno me leí una parte del libro de Novak Djokovic Novak Djokovic para los que no saben de tenis estaba hasta hace poquito de número uno ha batido récords bueno es un jugador muy bueno y él hablaba del tema del gluten él hablaba del tema de de que ciertos organismos esto les bueno X y Z el caso es que para mí alineada con mi bienestar ha sido muy fácil no ha sido una limitación ni ni una tragedia ni una cosa que yo diga es que no puedo probar el gluten voy a comerme esto así me siente mal cuando uno está alineado en bienestar como yo me he sentido con respecto a lo que como por ejemplo para mí es muy natural comer lo que a mi cuerpo le sienta bien entonces mi cuerpo también me dice o sea yo como igual cosas papas a la francesa como o sea como como lo que cualquier persona me echó pero siento más a mi cuerpo y mi cuerpo me dice mira esto me gusta esto no me gusta y también sé por ejemplo cuando estoy emocionalmente como con picos emocionales o que no me siento bien también lo sé y digo uy este afán de comer esto no viene de mi parte biológica viene de mi parte emocional pero ya soy mucho más consciente entonces si tú estás una respuesta larguísima iráima pero bueno si tú estás viviendo si tú estás viendo esa experiencia cualquier dieta cualquier cambio de hábito tiene que partir del entendimiento porque si no no dura porque si no la gente tiene que usar la disciplina y la fuerza de voluntad y eso no dura entonces cuando tú vienes de ese entendimiento y ayudas a que las personas se alineen con su propio bienestar con su bienestar innato y les hablas de esto es la combinación perfecta ¿de acuerdo? bueno esa era mi respuesta súper corta ok Marie ah Marie muy querida muchas gracias Marie está compartiendo el correo de ella para Gisela si quieres profundizar en este entendimiento en esta experiencia de acuerdo a lo que ha vivido Marie Ana María Ayala Karen gracias mil veces por permitirme ver el mundo desde el entendimiento lo que me ha llevado a vivir mi vida de una forma maravillosa ojalá muchos tengan la posibilidad de vivir en bienestar y pertenecer a la familia de ese eje un abrazo grande y nos veremos en Bogotá claro que sí Ana María va a ser un gusto verte nuevamente ahora sí con más tiempo menos afán qué bueno qué bonito y muchas 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 gracias por tus comentarios muchas gracias Marcela Karen como siempre atraes la audiencia por la forma como hablas tan convincente y de tu corazón muchas gracias por eso nos cautiva siempre siento envidia de la buena por esta habilidad Marcela y fíjate que muchas gracias primero y fíjate que para mí es un tema de compartir el corazón yo creo que si me lo propusiera no me saldría así muchas gracias Marcela Laura mil gracias Karen en el fondo esperaba esa respuesta y me encanta que me hayas respondido en efecto sé hacia dónde apunta mi charla pero simplemente mi manera de hacerlo será un fluir natural mil gracias mi querida coach Laura qué gusto qué gusto y sí fíjate que que es en esa exploración en la que tú estás en la que estamos es esa dimensión que se nos abre fuera de los malentendidos es una dimensión tan rica tan poderosa por qué no confiar en ella por qué no seguir explorándola por qué no abrirnos a escuchar algo nuevo y a vivir algo algo en ese sentido ¿de acuerdo? muy bien ok Marí no sabes ay no sabes lo que esto ay se me movió lo que esto ha servido para mis dolores que son de por vida además qué bueno Marí Marí sería rico bueno y nos vamos a ver en Bogotá pero qué rico qué rico habría un espacio para charlar de eso me encanta y bueno hablaremos más en detalle frente a frente en Bogotá acerca del tema qué bonita qué bonita experiencia ok perfecto qué bueno Gisela gracias Carla en este link en este link de ah sería buenísimo si lo estuviera mostrando ¿sí o no? en este link de estudiaricg.com slash evento ahí si eliges vas a la ciudad de México ahí encuentras todos los detalles lo único que nos falta de los detalles es el es el sitio en México todavía no tenemos el sitio definido pero estamos en eso pero es en la ciudad de México y estamos buscándolo de la forma más la forma más central sabemos que el tráfico en México es un poco complejo entonces estamos buscando sitio más central y te avisaremos te avisaremos lo del sitio pero qué bueno acá también Manuel qué bueno que nos acompañes el 6 de febrero como dije este es un es un entrenamiento exclusivo para las personas que están ya inscritas a la a la convención ok Carolina dice la respuesta corta pero qué rico saber nuevamente lo fan que eres del tenis o del Australian Open ya que yo también lo soy y la final la final la final de este año del Australian Open fue de las cosas más emocionantes más bonitas yo no me imaginé que Roger Federer y Rafael Nadal volvieran a jugar en la final y además que fuera en el en Melbourne de locos de acuerdo Carolina Marita Bernal muy agradecida con tu charla mi querida Karen me muero por ir esta vez paso no te preocupes Marita pero qué rico que nos acompañes acá en estas charlas virtuales Carolina gracias por la charla el tema de las inseguridades es algo para explorar muchísimo ya que ha sido muy arraigado de muchas maneras en la SAIQ de todos de acuerdo Carolina ok no te preocupes Marita Iraima gracias espectacular lo sentí y lo siento de ayudar me encanta desde donde vengo gracias un abrazo por ahí coloqué qué pasa con los inc. que no podemos ir sí no te preocupes Iraima te estaba contestando cuando le aparece que la señal se fue te voy a mandar un correo porque entiendo perfectamente tu situación no te preocupes Osvaldo Osvaldo Karen de México tengo una pregunta Osvaldo ¿cómo generar impactos de tus talleres? te voy a dar la respuesta corta partiendo de lo que es verdad de lo que es verdad en la esencia del ser humano porque eso aviva dispara y despierta eso en ellos y lo más importante es eso lo que se despierta en ellos porque eso es lo que les va a durar y va a ser sostenible ¿de acuerdo? no es lo que uno les no es lo que uno les diga es lo que se despierta en ellos y ese es mi objetivo siempre central es eso ¿de acuerdo? John ah bueno contaba antes pero parece que se cortó no desafortunadamente la aguadora no ofrece alojamiento hay un hotel muy cerca y les vamos a mandar los datos que es el Hampton el hotel Hampton de la cadena Hilton queda queda muy muy cerca no queda distancia caminando porque porque hay que subir pero los taxis te llevan ahí fácilmente alimentación nosotros vamos a a proveerles con los coffee breaks o los los si los los refrigerios el almuerzo ellos nos están preparando opciones para ofrecerles a ustedes y ustedes ya pueden decir mira voy a adquirir este almuerzo voy a adquirir o comprar este almuerzo o más bien voy a traer mi propio almuerzo porque tengo una dieta especial o lo que sea entonces el club nos va a proveer con opciones para que cada de ustedes pueda pueda comprar su almuerzo porque si digamos que logísticamente es mejor almorzar allá allá arriba entonces eso lo lo estamos haciendo con el club y ya y ya y ya muy pronto como les contaba estamos haciendo negociaciones con los hoteles cercanos para que ellos nos den una tarifa especial para ofrecerles a ustedes pero por si acaso el hotel más cercano hasta donde me han dicho es el Hampton H-A-M-P-T-O-N de la cadena Hilton y eso hay subir ahí aunque también estamos mirando varias opciones también de transporte como proveerles y poner a disposición de ustedes facilidades logísticas ya sea de coordinar con un bus para salir de un solo punto y de ahí subir pero entonces no se afanen por todo eso porque no se afanen por eso que estamos nosotros estamos muy pendientes de estos detalles logísticos y cualquier duda en que tú y demás nos la pueden decir pero estamos trabajando tanto en el transporte y en los hoteles ¿de acuerdo? Bueno Rodrigo me encantaría ir a Bolivia a saludarte lo que pasa es que por ahora el evento para Sudamérica va a ser en Colombia digamos que presentar muchas más facilidades logísticas y además el volumen de personas también pero ojalá algún día tal vez en un par de años me tome todo un año para ir de país en país por ahora lo empecé a hacer por Bogotá Barcelona y México ojalá algún día muy bien Alexandra soy otra fan del tenis buenísima final llevaré raqueta de tenis a Bogotá por si acaso efectivamente Alexandra hay cancha de tenis en el sitio sí 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 totalmente voy a voy a apuntar acá a que nos averigüen si nos los dejan usar o que hay que hacer para usarla porque lo que podemos hacer es que llegues más temprano y ahí no te digo que juego contigo porque yo creo que he jugado tenis dos veces en mi vida me encanta verlo pero pero no lo juego o si no te jugaba Liliana hola Liliana gusto saludarte Janet gracias Karen me encantaría pertenecer al ICG y agradecida con esta charla soy nueva aquí comencé apenas el lunes un gran abrazo pues Janet qué gusto qué gusto y lo que lo que te podamos servir y qué gusto que estés en estas charlas en vivo y creo que compartí un link en los que puedes también si quieres profundizar y como como bien dices empezar en el ICG pero me he hecho más que bienvenida a mí siempre me encanta que la gente que quiera hacer la diferencia la gente que quiere ayudar a otros me encanta que usen al ICG como plataforma ahí te mando nuevamente el link donde encuentras nuestros programas Alejandro dice esto es marihuana digital gracias Alejandro nunca me han dicho eso qué maravilla ok súper suena muy bien Marí podemos hacer una cadena de transporte con los que vivimos en Bogotá pero eso sabes que Marí estaba pensando eso también vamos a abrir el grupo en Bogotá para eso para muy probablemente nos pongamos de sitio de encuentro unicentro y de ahí subamos y tal vez si no nos si no nos alcanzan los cupos de las personas que tienen carros entonces subamos en una vano o algo así pero muchísimas gracias por tu voluntad de ofrecernos cuatro cupos en tu carro y yo creo que el sitio de encuentro podría ser unicentro unicentro luego una parada en la séptima los que están nos saquen y subimos me parece súper chévere no te olvides de Canarias Carmelo me encantaría ir a Canarias por ahora vamos a empezar por Barcelona vamos a ver pero ojalá tú nos puedas acompañar en Barcelona Cristina ya estoy cerrando la charla la tenía programada para hora y media Carmelo hay dos grupos en Facebook uno para estudiantes y el otro es la página como tal la página de cursos de coaching si la buscas en Facebook cursos de coaching y CG ahí encuentras la página pública donde estamos también posteando posteando no sé si se diga así en español pero bueno donde estamos compartiendo noticias y demás María Liliana Lagos muchas gracias por esta gran charla Karen con el con el mayor de los gustos con el mayor de los gustos María Liliana Carolina yo también me reí Alexandra me parece buenísimo no solo para los que viven allá de acuerdo Luz Marina Piedradita gracias Karen por impulsarme este entendimiento que delicia estar con esta familia maravillosa muchas gracias Luz Marina que bonito Nelly Patricia ok déjame ver que bonito Nelly que bonito lo que me estás contando y te felicito por dar ese paso adelante como siempre yo digo lo que uno cuando se empieza a alinear con su bienestar empieza a tener claridad y esa claridad muchas veces implica decisiones que uno tiene la certeza que así deben ser así no sean fáciles de ejecutar pero hay una certeza que uno le dice es por acá ahora uno toma la decisión y dice bueno es por acá y uno se puede llenar de un pocotón de ruido mental no pero que pasa si esto que pasa si aquello entonces es bueno volver y decir ok que estoy usando como brújula en mi vida mi bienestar porque eso no quiere decir que cuando tú tomas la decisión alineada a tu bienestar no va a venir una tormenta de pensamiento así muchos nos hemos habituado pero ahí es cuando es importante decir bueno un momento un momento pensemos en mi bienestar voy a alinearme conmigo voy a escucharme a mí y de ahí viene tu fortaleza ¿de acuerdo? tan bonita Nelly muchísimas gracias tan bonita gracias bueno yo creo que hemos llegado al final de la charla como me pueden oír estoy súper emocionada por todas las sorpresas por todo lo que estamos programándolos por esa oportunidad de conocer a tantos de abrazar a tantos en Colombia Barcelona y en Ciudad de México va a ser un goce total compartir con ustedes ojalá de Liliana que nos volvamos a ver Liliana del Pilar Gallego claro que sí recuerden ahí les mando los links para los que puedan asistir el 6 de febrero a la misma hora que empezamos esta charla es decir hace hora y media vamos a tener la charla vamos a mostrárselas nuevamente no creo que estamos para abajo no está vamos a tener esta charla el 6 de febrero para las personas que se unen pues obviamente de aquí al lunes van a poder participar en esta charla exploratoria puro contenido 100% contenido 100% entendimiento experiencia de entendimiento vamos a tenerla este lunes 6 de febrero va a ser un gustazo ¿de acuerdo? excelente bueno muy bien déjenme ver a ver que otros comentarios ladies gracias gracias por esta oportunidad Dios permita que mejore Gabriela de acuerdo yo le también muchas gracias por todos los todos los mensajes a Gabriela se los pasaré les diré que le diré que fue extrañada y que ojalá esté con nosotros el lunes y bueno Angie mil gracias por la charla Karen como siempre dudando más de ti está bonita excelente muy bien ah bueno sí Nelly pueden asistir los que no sean ICG también a las personas que no son ICG les vamos a estar regalando un curso virtual acerca de este entendimiento para que para que tengan más idea de este tema pero como yo decía este tema es tan del ser humano y esa potencialización de resultados viene de la esencia del ser humano llámese que alguien quiera mejorar su situación económica su situación laboral su situación de pareja su coaching todo se resume en lo mismo la esencia del ser humano y en eso es lo que nos vamos a lo que nos vamos a avanzar ¿de acuerdo? entonces claro que sí puedes invitar a las personas a los que conozcas a Bogotá a España y por cada persona que se inscriba nosotros te reconocemos a ti el 10% del valor de la inscripción ¿de acuerdo? Iraima gracias Karen Bella por todo tu conocimiento de amor en tu corazón para todos nosotros siempre lo recibo con mucho amor ah tan bonita muchas gracias Iraima que bonito Liana el horario el mismo desde Argentina el horario de esta de la charla del 6 si a la hora que empezó esta charla a la hora que empezó esta charla de hoy en ese mismo horario el lunes ¿de acuerdo? Juana Juana Alida el 6 de febrero a las 3 a las 3 es la hora de Colombia Perú Ecuador Panamá pero a las 2 de la tarde es la hora de México y Costa Rica por si acaso Juana dice la mil gracias esto rompe barreras me lleva a pensar que los milagros existen claro que sí yo me acuerdo que Einstein o Einstein como lo pronuncien decía tú puedes vivir la vida de dos formas asumiendo que nada es un milagro o dándote cuenta que todo lo es y con eso voy a cerrar un abrazote tan bonita Alexandra gracias un abrazote a todos besote los quiero mucho va a ser todo un goce verlos el 6 verlos en vivo o seguirlos viendo virtualmente compartir con ustedes siempre es un gran gran goce un abrazote gracias chao un abrazote un abrazito si no es un abrazito un abrazito seguro o como y peído frames grant